No se está mal, no se está mal. Tiene que pensar bien las cosas. Sí, lo que está aquí se tiene que quedar aquí. No se puede mover para ningún lado. Esa muchacha... Bueno, piénselo bien. Esa muchacha no es fácil. Ok. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío, ¿pero ese no es Emilio que viene ahí? No, no puede ser. No, no puede ser. ¡Pero Emilio! Dime a ver, Maraya. Pero, ¿Emilio, qué fue? ¿Qué fue lo que te pasó? Ah, pero que tú no te enteraste de la última noticia. No, Emilio. Ay, pero tú no te enteraste. Se acaba de hacer un descubrimiento de que a los pájaros no le da el COVID. ¡Mentira! Ah, para que lo sepas. ¿Tú ha visto algún pájaro con COVID? No, en realidad no. Ah, no, no. Por eso mismo. Entonces, parece que se descubrió como, no sé, parece que los pájaros tienen un gen donde no le entra el come gen del COVID. Ay, sí, eso está increíble. Guau, pero con razón es que yo te veo así como medio extraño, medio... Sí, sí, exacto. Ay, pero Dios, espérate, mira. Está bien que esté ese descubrimiento, ese descubrimiento que, que se yo, que... Pero, pero yo, que yo sepa, tú no eres pájaro. No, pero cállate que el COVID no lo sabe. Ah, sí, sí, exacto. No, 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 no. Ah, sí, exacto.